El calcario, que es la cerámica que voy a poner con dibujito, toda medio antigüona, que es como el detalle de mi cocina. Al día siguiente que empezó la obra, un chico de la empresa constructora, Maxi, me pidió el calcario. Yo, tipo, no lo tengo. No lo tengo, ni siquiera lo fui a elegir. Yo no lo tengo ni elegido y estoy laburando también, o sea, no puedo. No es que digo, ay, bueno, mañana me dedico todo el día a ver los 20.000 calcarios. No sé dónde sacar tiempo, ¿entendés? Mañana me reúno con la arquitecta por este tema del calefón. No sé, tengo reuniones de trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, tengo 80 millones de e-mails sin leer. No sé cuándo me voy a ir a mirar el calcario y no sé cuál es la zona de la ciudad de los calcarios. Yo qué sé, no sé. ¿Dónde voy a la calle calcario? ¿Dónde voy? No sé. Bueno, me acabo de risa. Me estresa, chicos, es un estrés la obra, ya sé. De esto se trataba la serie, ¿no? Era así, era mostrarles este estrés. Bueno, acá está. ¿Qué tal? Bueno, estamos yendo a ver el calcario, a Pew. Tengo la obra parada, por mi culpa, por no haber tenido a tiempo los calcarios. Yo creía que era algo que se hacía al final, no se hacía al final. Estamos yendo en familia, a ver qué tal. Ay, ojalá que haya algo que me guste mucho y sobre todo, ojalá, como que no empiece a dudar si hay algo mejor, si hay algo mejor. Bueno, llegué. Estoy en Cerámica Pew. La nena, que venía lloriqueando con Sante, se durmió Así que toda la familia está acá a la vuelta Ay, es que acabo de ver uno que me mata Ahora se los voy a mostrar a Roma, se llama Es una cerámica la que conoce todo el mundo Que la masa es más compacta que la de un calcáreo El calcáreo tradicional Con todos los beneficios que tiene una cerámica Esto de que es más impermeable y qué sé yo Y a su vez, nosotros le hacemos tratamientos Para que pueda estar tanto en piso como en pared Bueno, empezamos con los tipos Esta se llama Quito Roma, que me encanta el color Este que me dicen que es nuevo Miren lo que es Me encanta este, chicos Mi duda con este es que lo veo como muy azul Praga, el Praga para mi gusto es medio demasiado geométrico Esta línea Modern Que son mucho más geométricos Que me encantan No para lo que quiero en mi cocina Que se me van mucho para otro lado Pero la verdad es que me gustan muchísimo Esta Que está ahí medio guernica Es la misma que esta Esta ahí, exactamente Excelente Este es re lindo también Una de mis opciones favoritas es esta Se llama Kali Lo tengo re fichado Es mi crash Absolutamente Me parece una belleza Nada, es hermoso Y todos vienen así como manchaditos Como viejunos Exactamente Y esta Me voy a volver loca Loca Y esta La recife Y esta chicos Cuenca y recife Me voy a volver loca Es completamente cerrada No tiene microporosidad No tiene microporosidad Entonces esta completamente cerrada Y por otra parte Solamente se utiliza el elemento de limpieza convencionales que hay en cualquier cocina Y responde bien Y responde bien para piso y para pared Perfectamente Perfecto Y ahora ¿Cuál elijo? Ah, elijo Es muy elijo Ayúdenme a decidir posta A ver Ese El Kali Era mi favorito desde el inicio Hasta que vi el Amsterdam Que me gusta muchísimo Y el London Me gusta el London Este A mí La verdad Es que Me recontra encanta Es el London Este me encanta chicos Miren Acá está el otro Kali London London Kali ¿Cuáles son mis dudas? Les digo por si me quieren comentar en los comentarios Del London me gusta que me da la sensación que tiene más blanco Y que va a ser como más blanco a la vista Y del Kali Lo que me gusta Es que tiene esa mezcla de colores Que es ese medio azulado Con un celestón ¿No? Es medio celeste gris Que me parece que va perfecto No es el agua que teníamos pensado Nada que ver Pero me encanta ¿Qué opinan? Estaba preguntando Porque claro Ellos son distribuidores Entonces yo estaba preguntando Si ustedes querían conseguirlos así ¿Dónde era? Y me dice Voy a dejar abajo un link en la descripción Cada persona que esté interesada en un producto de Piu Puede entrar a la página Se puede contactar Y ahí puedo decir por ejemplo En qué lugar o en qué localidad Tengo un distribuidor para acercarme Y conseguir ese producto de Piu Miren estos Qué curiosos No para la cocina Pero miren qué lindos Tienen como textura No sé si se llega a ver Ella no quiere que la enfoque Pero ahí está Bueno me voy Les voy a mostrar algo Este es mi WhatsApp Con Zoom Interiores Le mandé 240 fotos De cada uno De una foto Por favor Ayúdenme a elegir Me voy Con todas las fotos De todo lo que hay Con preguntarle a Zoom Interiores Le voy a preguntar también a Susana A la arquitecta Y obviamente a mi marido Y obviamente a consultar con la almohada Déjenme en los comentarios Porfa Cuál elegirían Les juro que me vuelven locas todos No sé Todos los veo Todos me parecen divertidos No sé Déjenme en los comentarios Cuál elegirían Yo en el capítulo que viene Les cuento que elegí Y pongan postar Que los leo Les mando un beso Espero que les haya gustado este capítulo Me pone contenta Esto de que es Pero no es Sí No es el antiguo No es el datatá Pero a su vez Me quedo muy tranquila De que me voy a poder pasar un trapito Y chao Pinela Chao Pinela Vuelvo en la parte de atrás 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 Muchísimas gracias Eu leo